Este es el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista al ver pasar a Jesús. La palabra epifanía, etimológicamente hablando, significa manifestación, aparición o revelación. Dentro del cristianismo, celebramos al menos tres epifanías del Señor. La primera fue la epifanía a los magos de Oriente, que comúnmente nosotros conocemos como el Día de los Reyes Magos, y esa se celebra el día 6 de enero. La segunda aparición fue cuando Jesús fue bautizado, y nosotros la celebramos el 8 de enero. Y la tercera es la que se da en las bodas de Caná, y es cuando Jesús hace su primer milagro. Si recordamos, el domingo pasado vimos la epifanía que se dio durante el bautismo del Señor, y es al mismo tiempo cuando Jesús comienza su vida pública. En esta epifanía se dieron tres acontecimientos. El primero nos dice las Sagradas Escrituras que se abrieron las puertas del cielo. Segundo, el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y reposó sobre Jesús. Y el tercero se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. En el Evangelio de hoy encontramos al menos dos aspectos que quiero recalcar que son muy importantes. El primero es el de cómo es que Juan el Bautista introduce a Jesús, cuando él dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese fue un título que Jesús cargó toda la vida. Y el segundo aspecto es el testimonio que dio Juan el Bautista de lo que él vio el día del bautismo del Señor. Cuando dijo, he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como en una forma de paloma y se reposó sobre él. Y así, de esta forma, se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías cuando dijo, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios.